El director operativo del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, CEAPAL, Rigoberto Velázquez Navarro, informó que ya concluyeron los trabajos del Grupo de Asesores de Israel que contrató el fallecido exdirector Salvador Llamas. Cabe recordar que hace un año le pagaron a los israelitas poco menos de $150,000, en un procedimiento que en su momento fue muy cuestionado por los regidores del ayuntamiento vallartense, pues incluso no fue licitado debidamente, además que ese servicio lo pudieron haber realizado los mexicanos. Los asesores provenientes del Instituto Tecnológico de Israel, Tecnion, Institución Peljimein y la Universidad de Tel Aviv, además cobraron por el transporte y hospedaje alrededor de $78,000 pesos. Esta información obtenida de acuerdo a transparencia. Sí, en el caso de los israelitas, ellos lo único que trajeron es un sistema de potabilización, una planta de remoción de hierro y manganeso, que actualmente ahorita está parada. ¿Por qué? Porque se iba a utilizar agua de un pozo que tiene precisamente esos elementos, es el pozo número 26, que se localiza atrás del Condalep. Desafortunadamente era un pozo que tenía ya muchos años, colapsó y por esa razón no se ha arrancado la planta, pero ya ahorita en la actualidad, todavía la semana pasada llevaban apenas 5 metros de perforación, se va a reperforar, se va a dejar todo el equipo de bombeo, arrancador, lo que se tiene ya instalado, ya nada más para arrancar esa planta y con eso se finiquita ya lo que se tenía contratado con los israelitas. Implementaron también un sistema de monitoreo en la sectorización. El ingeniero Velázquez Navarro explicó que la colonia Versalles iba a hacer la prueba piloto para este sistema de monitoreo, que permita sectorizar el agua de Puerto Vallarta con el objetivo de mantener la presión y caudal constante de agua, sin hacer cortes cuando realizan reparaciones de la infraestructura. No, ellos ya no continúan, ya lo estamos siguiendo nosotros, en este caso pues se tiene personal capacitado para determinar cuál es la zona de influencia de cada uno de los 33 tanques de regulación y abastecimiento y se trata pues de sectorizar precisamente esas zonas de influencia y es lo que se está realizando, son aproximadamente 33 sectores los que se estarían formando. Entonces ya no vienen los israelitas. No, ya este, si acaso nada más van a venir a arrancar el sistema de potabilización, el sistema de remoción de hierro y manganeso y con eso se finiquita ya todo lo que se tenía programado con ellos. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.